Música Bueno, miren, me cae como anillo al dedo lo que acabo de encontrar por acá, ¿sí? Y tiene que ver con el parte policial que hoy le vamos a dar nosotros, la información, porque hubo dos hechos. El primero, calle Posadas al 1100. ¿Se ubica más o menos geográficamente? Sí. ¿Usted que conoce todas las calles de Cañada? Eso es zona norte. Zona norte, exactamente. Bueno, la cuestión es que le llevaron hasta la heladera a la señora, un poco más. No le llevaron la casa porque no pudieron llevarse los ladrillos, los ladrones. Estoy por acá. Un hombre de 60 años, en realidad, manifestó que se hizo presente cuando llegó a la casa. Ahí vemos imágenes ya. Exactamente. Y que le faltaban varios elementos, como dábamos cuenta, y, bueno, entre otras cosas, la heladera. Hecho ocurrido, como decíamos, en las últimas horas y tiene que ver con el parte policial que emana desde la unidad regional número 10. Posadas al 1100, el típico escruche, en ausencia del propietario. Como se imaginarán, esto no se carga en una bicicleta. Está investigando Fiscalía Regional, violentaron una de las ventanas y cargaron una heladera, una cocina y una cortadora de césped. Diferentes elementos. Diferentes elementos. Exactamente. El otro hecho, y a esto me refiero, que me cae como anillo al dedo, tiene que ver con calle Chacabuco al 700. Esto fue en la noche del martes. Sonó la alarma. Ahí vemos imágenes también de la zona, de la casa de Chacabuco al 700. Tal cual. Bueno, sonó la alarma. El hombre que vive por allí alertó a la policía, que llegó rápidamente. Aparentemente también algunos vecinos se habían visto, presencias extrañas en los patios y esas cuestiones. Bueno, la cuestión es que lograron detener a una persona de 20 años, que intentó escapar hacia la zona del barrio ferroviario. Esta persona fue detenida, como decíamos, ocurrió en la noche del martes y a las 8 horas, pese a tener otras causas u otros aparentemente conocidos del ámbito delictivo, por la policía, la fiscal Tulian ordenó la libertad tipo 8 de la mañana. Es decir, a las 8 horas pasó más o menos la noche en la comisaría y después fue liberado por orden de la fiscal Tulian, este hombre de 20 años. No tendría los elementos suficientes como para dejarlo detenido. Será. A criterio de la fiscal. De la fiscal, exactamente. Pero, claro, como había sonado la alarma, una alarma con cerco perimetral, llegó la policía, descubrió a esta persona, porque además otros vecinos también alertaron que había caras sospechosas. Lo que la policía no advirtió es que uno de los ladrones estuvo toda la noche escondido en el techo de una de las casas y cuando se hizo de día y cuando ya no había más movimiento, se bajó, saltó al tapial y se fue. Pero esto fue advertido por uno de los habitantes ahí del barrio, ¿sí? Que dijo, mirá que hace un ratito vi saltar por el tapial a una persona que estaba escapándose. O sea que la policía se fue después de haber tenido a este sujeto y no advirtió que había quedado un cómplice. Que había quedado un cómplice, exactamente, ahí escondidito, evitando que la alarma volviera a sonar. Esto ocurrió, como decíamos, calle Chacabuco al 700.